Música Hola, soy Andrés Martín Pastor, soy profesor del Departamento de Ingeniería Gráfica, en parte de docencia en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Edificación de la Mesa de Sevilla. Nuestra investigación tiene como base la relectura y la reinterpretación de la tradición geométrica, siempre desde el pensamiento gráfico, a la luz de los nuevos instrumentos de CAD y de las posibilidades que nos ofrecen los entornos de fabricación digital, las fablas. El proyecto, desarrollado en los últimos años, explora las posibilidades relativas a las superficies geométricas y concretamente las superficies desarrollables. El resultado práctico de esta investigación abre el campo de posibilidades para innovar en el diseño de pabellones efímeros de madera. Un ejemplo concreto lo vamos a poder disfrutar en la noche europea de los investigadores con la experiencia de construcción del SSFS Pavilion en la Plaza Nueva el 25 de septiembre y allí os esperamos a todos. Muchísimas gracias.